Vamos a iniciar. La Comisión Municipal del Estado de Jalisco y demás relativos del reglamento de gobierno de la Administración Pública Municipal, se lleva a cabo sesión ordinaria de la Comisión Edilicia antes mencionada, por lo cual me permitiré tomar nota y registrar la asistencia. Regidora Karen Cicenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora Verónica Isla Morillo Martínez. Presente. Se encuentran en total cuatro regidoras integrantes de la Comisión. Se declara coro legal. En consecuencia, se declara coro legal y formalmente abierta la presente reunión de trabajo en la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y el Deporte. Y pasando al segundo punto, continuó con la lectura del orden del día. Lista de asistencia y declaración del quórum legal, lectura y aprobación del orden del día, lectura y aprobación del acta de la sesión pasada, en su caso, la omisión de la lectura, sustitución y nombramiento del secretario técnico, asuntos varios y fecha y hora de la próxima sesión de comisión y diosura de la misma. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobación. Aprobado con unanimidad. Continuando con el orden de la sesión, es la lectura y aprobación del acta de sesión pasada y, en su caso, la omisión de la lectura. Comentarles que, como no me dejaron lo que se había hecho anteriormente, no puedo someter a votación el acta de la última sesión que tuvieron y de los trabajos que se habían venido realizando. Entonces, nada más que quede asentado ese comentario que no puedo someterlo a su aprobación. El siguiente punto es la sustitución y nombramiento del nuevo secretario técnico de esta comisión. Nombro como nuevo secretario al abogado Rogelio Valenzuela Ramos en sustitución de la anterior secretaria técnica. Señor secretario, le solicito que continúe con el orden del día. Como le indica, regidora presidente, el punto número 5 del orden del día es asuntos varios. Le solicito mi informe del registro de las intervenciones de las regidoras que hayan solicitado participar en este punto. Regidora, no es como tal un asunto vario, pero sí, date la bienvenida a esta, es una nueva comisión. La verdad que sé que vas a hacer un gran trabajo, estás muy joven, no es casualidad, pues estábamos, estábamos muy joven. Y pues que cuentes con todo, ahora sí que con todo mi apoyo y sí que sin duda alguna de las regidoras. Y pues bienvenida, enhorabuena, gracias. Muchas gracias. Pues de buena manera, regidora, felicidad, es un gusto, la verdad, que estés en esta comisión de la cual formamos parte y con mayores posiciones, bueno, para que sea bienvenida con la ley. Muchas gracias. Gracias, señora. Sí, pues igual, creo que ya vamos a poder tener una sesión de acción de acción de acción, porque es un tema que sí es relevante y desesperadamente, pues, creo que hemos tenido un poquito de sesiones en este tema, en esta comisión y pues dar el seguimiento, ojalá, que se pudiera recuperar un poco de lo que se venía trabajando porque estaba muy interesante el proyecto, para donde se pudiera recuperar. Muchas gracias. Comentarles que la semana pasada, el cuándo fue el foro de viernes, me invitaron a un foro, fue el tercer foro Corre Segura, Corre Sin Riesgo, ya lo habían hecho en Zapopan y en Guadalajara, y lo están replicando como en varios. Yo siento que fue, que no se aprovechó como debería. Bueno, se tenían que presentar varios compromisos, quien organiza esos foros en Ciudad Maratón. Yo creo que a nosotros, regidoras, nos debieron de haber incluido en esos compromisos, como en las otras ediciones de los foros. Quiero comentar, estaba el regidor Pepe Gaza y estaba la regidora Lina, que estén con su tema de seguridad, ella con el tema de igualdad, nosotros con deporte, pero realmente no se nos hizo parte en la firma de esos compromisos. Creo que la única muy bien elaborada, que hasta les explicó qué significaba el acoso y lo que vivían las deportistas, porque pudieron deportistas de aquí del municipio, fue la directora del Instituto de la Mujer, pero realmente no fue algo real. Por ejemplo, en Guadalajara se comprometieron, pintaron algunos puntos de la barranca donde hacen deporte, muchos deportistas de alto rendimiento, y ponían como señal ética especial, por si algo pasaba, las deportistas o cualquier ciudadano o ciudadana se comunicarían y decían, oye, está pasando esto en tal punto de la barranca, o sea, son como cosas que a lo mejor no pudiéramos ver, que no tienen tanta dimensión, pero ya al momento sí es algo que te ayuda mucho. Y era eso, como la señal ética, creo que les iban a dar algún distintivo a las deportistas para cuando salieran a hacer deporte, y una red entre las mismas deportistas. Y aquí fue, yo vi que no fue como algo muy bien aterrizado, porque por ejemplo el compromiso en el caso del DIF decía, bueno, nosotros nos comprometemos a que la cámara que da al cerro por donde hace el deporte, pues se vea como más amplio, o sea, como nada más de un tema de voltear la cámara, y yo dije, bueno. En el caso del comude, que era quien más compromisos tendría que haber puesto, él decía que si le comprobaban que tomaban una capacitación respecto al tema en el DIF o en el instituto, él les daba una inscripción gratuita a cualquier disciplina. Bueno, está padre, pero creo que no son compromisos reales en cuanto a la importancia del tema, y no se le dio ni siquiera mucha discusión. Yo veía en otros municipios la dimensión que tuvo, y aparte yo le decía al regidor Pepe Garza, es que nosotros deberíamos de estar ahí al frente. Ya no pido que fuéramos todos, pero por lo menos uno de los que estábamos ahí, que traía temas de relevancia, que sí estuviera firmando esos compromisos. Y hasta les enseñaba una publicación, es que en Guadalajara estuvo la regidora Claudia firmando, y la hicieron parte de todo lo que se hizo. Entonces, a nosotros nos dejaron, nosotros estábamos como espectadores, no pudimos tener ni siquiera voz, entonces quedó nada más como para la foto. Y digo, salgo de lo que ustedes opinen, pero creo que eso no ocurre mucho a lo que se pudiera hacer. Total que sí, así quedó ese foro, y eso fue en cuanto a ese tema nada más. Y le vamos a solicitar de oficio al director de Comude, que nos informe respecto a la Unicora Más Unida, es un campo del desierto, que nos mandaron a la comisión en esta sesión. No me han notificado de la secretaría, pero lo que quiero es irnos adelantando, para que nos informe de cómo se encuentra jurídica y físicamente, si se le ha dado mantenimiento, que nos vaya como pasando esa historial, para el momento en que nos llegue la notificación del acuerdo de la secretaría, nosotros un día traemos información y saber qué hacer respecto a ese tema. Y básicamente lo que es que importa. Muchas gracias. Gracias. Como parte de la oposición, y la verdad es que me da mucho gusto que estés tú al frente, que sea una impresión. Fíjate que yo tengo una inquietud y creo que tú podrías ayudarnos mucho para ver cómo podemos solucionar, avanzar. En el tema de la unidad deportiva, bueno, es el Palenque, que es un importante renovarlo porque ahí no ha entrado el gobierno de España. Y está prohibiendo la situación de que sí se está utilizando, se lleva el equipo del deporte común, y sí se está trabajando y están permitiendo que participen activas de fútbol ahí, en deporte, pero aquí tú quizás tengas la oportunidad de tener la cercanía con el gobernador, porque es una obra que me doy conclusa, que no se ha entregado al municipio, pero que si no se toma y no se actúa para poder rescatarla, se va a ir en un deterioro tremendo. Ya se robaron ahí las barras, todo el cableado de la iluminación de una parte, se robaron ahí la copa del agua. Tenemos el problema ahí de que no se abastece, no están funcionando los sanitarios porque pues no hay agua. Pero si no solucionamos ahí lo del agua, este rato se van a robar los tinacos. Yo creo que ahí necesitamos ver de qué manera poder hacer algo en el rescate de este espacio tan importante y tan bonito que quedó para que no vaya a quedar en un deterioro total y que algo que va a ser en lugar de ser un beneficio social va a ser un problema más serio. Entonces, yo te encargo mucho, a lo mejor he hecho porque no es todo un tiempo que nos deja de ver, ayudarnos en qué hacer. Sí, igual esperamos una reunión. La verdad es que no me genera ningún gusto que vayamos todas, porque a todos nos interesa. Entonces, si hay la oportunidad de que me den una cita para checar el tema, les avisto y nos lanzamos en el canal. Yo creo que sí me gustaría mucho, mucho que se actuar ahí porque está muy bonito, que es muy bonito y ya es una serie donde no hay una nueva parte, porque no se implica todo ese tipo de obras. Entonces, sí, sí, nosotros no lo hemos hecho. Había un tema que debería revisar anteriormente con el regidor de Quilomé, con la unidad deportiva que está en la calle Nueva Bonilla. Esa unidad la rehabilitaron, la pasaron a administración y la están utilizando, ¿qué es la Guardia Nacional? ¿Cuáles y Rayón? Sí, probablemente sí, porque se inauguraron, pero luego ya se metió a la Guardia Nacional y ya no permitieron que la gente se la pueda utilizar. Esta es una paja, o sea, esta la tienen como tapada y así su tema. Sí, pues quedaron de checar o de revisar a ver cómo estaba ahí la situación para ver la posibilidad de recuperar el ámbito para los padres, para los padres. Sí, porque también está súper bien, ¿verdad? Sí, quedó muy bonita, pero luego se llevaron a preparar. Sí, ya no es. Ok. No sé si tienen algún otro conocimiento. Bueno, nos comprometemos a checar estos temas y ya les íbamos a informar. Gracias, señor secretario, les solicito que continúe con el orden del día. Como indica el tribunal, el punto número 6 del orden del día es fecha y hora de la próxima sesión de comisión y clausura de la sesión de las tribunales. Para dar cumplimiento al último punto establecido en el orden del día, de no tener inconvenientes se deja abierta la cita para la próxima reunión. No habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la reciente sesión de trabajo de la comisión de inicio de detención a la juventud y el deporte, siendo las 11 horas con 29 minutos del día 11 de agosto. Buen día y muchas gracias. Gracias.